Primo Desde ese día te vi pasar Con esa sonrisa, con tu caminar Desde ese día quisimos más Sin miedo y sin prisa, caímos nomás Primo Necesito los besos que llevaste contigo Y yo no sé si yo lo había sentido Mejor regreso del evento y ya Primo Necesito los besos que llevaste contigo Y yo no sé si yo lo había sentido Mejor regreso del evento y ya Primo Si tú te quedas esta vez Tienes que saber una cosa Si tú te quedas, tú te quedas esta vez Tienes que saber una cosa Primo Necesito que te quedes aquí conmigo Porque eso yo no lo había sentido Porque eso yo no lo había sentido Aquí te espero, dale, vamos ya Primo Necesito que ya te quedes aquí conmigo Porque eso yo no lo había sentido Aquí te espero, dale, vamos ya Primo No te dejaste sin palabras desde que te conocí No te dejaste sin palabras desde que te conocí No te dejaste sin palabras desde que te conocí No te dejaste sin palabras desde que te conocí Desde ese día te vi pasar con esa sonrisa con tu caminar Desde ese día quisimos más sin miedo y sin prisa caímos nomás Primo Vamos, vamos Primo